Bien Cristian, se viene una nueva etapa en el campeonato, ya quedó atrás el sufrimiento de buscar esa clasificación, ahora comienza un nuevo torneo. Buenas noches, la verdad que empieza algo nuevo y afrontar los partidos tal cual como son, que son decisivos, son eliminatorios, así que bueno, traté de hacer un buen papel. ¿Te gustó que tocara el clásico? Sí, sí, la verdad que sí, estábamos esperando cualquiera, ya nos ha tocado, creo que en el 2009 nos ha tocado también, en unos cuartos finales, y bueno, hay que afrontar, sea clásico, sea lo que sea, como siempre. ¿Cómo han venido entrenados esta semana? La verdad que bien, hemos entrenado esta semana medio firme, ayer se hizo un poco de potencia y la verdad que bueno, vienen todos los chicos, gracias a Dios. Por ahí puede ser diferente a lo que se jugó el último domingo, que bueno, en lo que se vio, se jugó poco por ahí, ustedes seguramente dentro de la cancha no lo sintieron así, pero fue poca la producción por ahí en los arcos. Ahora hay un equipo que va a comenzar, que son ustedes, que van a empezar necesitados de un gol, porque si se empatan los dos partidos se quedan afuera, así que por ahí, en cuanto a eso, de que uno necesita, si ustedes llegan a convertir un gol, el que va a necesitar es juventud, por ahí se puede hacer un mejor espectáculo, un mejor clásico. Bueno, sí, la verdad que sí, por ahí, no hay que, si bien necesitamos hacer goles, pero tenemos 180 minutos para hacer un gol y bueno, sabemos que este domingo no se pudo, domingo que pasó, porque partió chato, y sí, hasta adentro se vio que fue chato, que nadie quiso regalar nada, y los equipos cerrados de los dos lados, y bueno, pero no hay que desesperarse, porque tenés 180 minutos para hacer un gol y nosotros sabemos, confiamos en nuestros delanteros, sabemos que tenemos un potencial bárbaro de arriba, de mitad de cancha para adelante, y sabemos que en cuanto se encienda alguno, un gol por partido, por lo menos hemos tenido, así que, hay que estar tranquilo, y no desesperarse, ni volverse loco, que los goles por ahí vienen solos. Como vos decías, hay 180 minutos, pero seguramente son más, son importantes para ustedes estos primeros que se juegan en el domingo. Sí, la verdad que sí, por ahí siempre es lindo golpear primero, pero te puedo repetir, si bien es lindo golpear primero, pero tampoco volverse loco en el primer partido, porque nos ha pasado en algunos casos que por ahí, que por salir o por ir a buscar un partido, hemos terminado perdiendo los partidos. Así que no hay que volverse loco, y trabajarlo, sí, trabajar el primer partido como se debe. Se podría decir que a lo largo de este año ha sido un comodín, ¿no? Atrás, al medio, donde hace falta gente, has estado, ¿dónde te sentís más cómodo? No, bueno, yo la verdad que siempre de cinco, pero por ahí se ha necesitado hasta un partido también de tres, cuatro, y bien, tratando donde haga falta por ahí, siempre tratar de ocupar ese lugar, tal como lo hizo Nico Pico el otro día también, que la verdad que lo hizo muy bien. Que le tocó estar de cuatro, y cumplió, es así, y el jugador por ahí tiene que estar preparado para hacer esas cosas. ¿Qué viste de bueno en el rival en juventud? No, bueno, que tienen una muy buena defensa, eso ya lo sabemos, que lo fundamental que tienen ellos y lo mejor que tienen, yo creo que es la defensa, una defensa sólida, que ya se conocen, y que después en la hora de la pelota parada la trabajan muy bien, en ese sentido el Baca creo que la trabaja muy bien la pelota parada, y se vio. Bien, quizás, seguramente, bueno, nos veremos el domingo, la mejor de la suerte para el Villa, y bueno, seguramente a tratar de marcar el próximo domingo, a quedarse con el primer chico aquí en casa. Bueno, sí, gracias, así que, tratar de hacer un buen partido el domingo, y bueno, invitar a la gente que venga, que va a ser un lindo partido, ojalá, un lindo espectáculo. Gracias.